Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheGuardianGain y os doy bienvenido a mi canal. Aquí estamos de nuevo con Expedition Rooms en el siguiente episodio y cuento ya que es el sexto, si no me equivoco. Bueno, pues tenemos estas misiones en activo, vamos a un repaso rápido, el de Divide o Incerash, que vamos por aquí, a la caza del topo, que tenemos que estar en Troade, antes nada, y la conquista de Asia Menor. En principio, bueno, hemos recuperado nuestros petorianos del dispensario y ahora, pues lo que no tengo yo muy claro todavía, es si dejo aquí a personal, pues este es el grupo y podemos asignar petorianos a mi grupo. Lo que no sé es si, bueno, puedo reclutar más, puedo reclutar alguno más, que sea, este es especializado en infantería, satisfecho, indiferente, indiferente. Podríamos pillar a este, si lo pillamos y lo contratamos, podríamos enviar uno al grupo, para que me ayude, ¿no? Vamos a contratarlo, a ver qué pasa. Bien. Aquí tenemos en el grupo, uno, y miembros del grupo. Vale. Pues este, lo tengo asignado al grupo. Y ahora, vamos a ver si... Vamos aquí, y lo puedo dejar entrenando. Los barracones. Sí, puedo meter este aquí. Perfecto. Y no tengo que coger ninguno de los míos. En principio, ahora mismo somos cinco. No sé si habrá alguna misión que tenga que coger más de cinco. Y ahora ya, cuando vaya al combate, pues veré si este también me sale o no. Así de camino, pues averiguo si los... Los que tengo, los aliados que tengo conmigo, los petorianos, que van conmigo a los combates y demás, y por el mundo. Si los meto en barracones, pues se quedan o no se quedan. Así que, en principio, como este no va a luchar, lo vamos a dejar con el armamento que tiene. Quedamos así. Y nosotros, como ya estamos repuestos, pues nos vamos. Por aquí. Creo que la legión está bastante recuperada ya. No está al completo, pero bueno. Tiene que estar ya por los cuatro mil hombres. Vale. Y cuatro mil ciento ocho. Y en las misiones de la legión... Y aquí, el querido enemigo, 1531, las misiones de la legión. Que todavía no está pacificado, no podemos enviar legión. Bueno, vamos a intentar cruzar. Mientras, pues que se vaya recuperando. Vamos al templo de Apolo. Un vino extraño. Una constante de tu viaje por Asia Menor son los comerciantes a los lados de la calzada. Para esta gente, el mundo es un gran mercado y todos son clientes. Hoy parece alguien estar vendiendo un extraño vino. Podría merecer la pena. Paso. Estáis en esta tierra por asuntos graves. Hacéis todo lo posible por dejárselo muy claro a los petorianos. Vaya a ser que se me envenenen. Los hedonistas lo desaprueban. Bueno, mejor vivos que envenenados o algo así. Y más si era vino extraño. A lo mejor les daba... Unos atributos buenos, ¿no? Al combate. Pero bueno, no me fío. Bueno, vamos a ver. Vamos a enviar a la legión aquí. Y vamos a atacar el puesto avanzado. Misión en curso. Cuatro horas, cuatro minutos. Para hacerla. Mientras, pues vamos a ir al templo. A ver cómo va la legión. Casi, casi. Vamos a entrar. ¿Veis? Solo puedo llevar a cuatro. Así que llevo a Cineros. A Caeso. Y a la arquera. Confirmamos. Porque por aquí no puedo llevar a nadie más. Ah, sí, sí. Pero este... ¿Lo puedo meter aquí? No se encuentra en el grupo. Perfecto. ¿Veis? Esto es lo que yo quería saber. Voy a llevar hasta un personaje más. ¿Este personaje no se encuentra en el grupo? Vale. Confirmamos. O sea, que los que tengo asignados no puedo... ...llevarlos a las misiones. Perfecto. Bien, pues hemos llegado de noche. Y vamos... ...aquí a hablar con... ...tenovia. Me alegra verte de nuevo. ¿Alguna novedad sobre nuestro acuerdo? Vale. Que he preparado una carta falsa del rey Mitrídates... ...donde invita a Teófilo a una reunión secreta de las montañas. Ellos dos solos. ¿Puedes hacer que la reciba? Sí que puedo hacerle llegar la carta. Vale. ¿Tienes planeado matarlo allí? ¿Qué le digo a esta mujer? No hace falta. Mi legión lo cargará de cadenas. Efectivamente, mejor no dejar ningún cabo suelto. Todavía no lo he decidido. Vamos a ver esto. Es un alivio, la verdad. Le dice que si nada a Teófilo no es propio de mí. Bueno. Es mucho mejor acabar con esa violencia. Perfecto. Pues yo me encargaré. Enfréntate con Teófilo en la falsa reunión secreta y decide su destino. Vamos a ver... Este hombre seguirá estando por aquí arriba. Ahí está Teófilo. Pero realmente la misión continúa por aquí. Bueno. Vamos a ver. Vamos al caballo. Salimos. Bien. Y aquí está... Vale. La reunión secreta. En cuanto empecemos a andar, llegará la legión. Estará a punto de llegar. Vamos a... Uf. Bueno, sí. ¿Por qué no? Vamos a salir de aquí. Vale. Y la legión ha llegado a la región de Missia. Y vamos a atacar al ejército póntico. Vale. Aquí tenemos a mis... Mis comandantes. Dos triarios y dos prínceps. 4108 soldados. Contra 1531. Elegimos comandante. Cantidad de botín. Creo que es algo más grande. En ataques con defensas. Vamos a ver, pero... Experiencia del ejército 41. Mi experiencia no tiene. Hay que tener cuidado con eso. Y la moral tiene menos uno. Mi ejército no tiene experiencia, aunque es muy numeroso. Y la fuerza relativa de los ejércitos es bastante amplia. Este está especializado en logística y en infantería. Cauteloso. Vale. Médicos. Vale. En máquinas de guerra. Soldados conservados. Y este... Médicos especializado en caballería. Pero... ¿Qué es lo mejor a esta batalla? Emplear infantería. Caballería. Soldados conservados. Cantidad de botín. Cantidad de botín. Este tiene más cantidad de botín. Probabilidad de supervivencia. Bueno, vamos con... Este. Vamos a ver. Con Ranius Revilo. Llego en subordinación. Tiene un 5%. Bueno, vamos a arriesgarnos con él. A lo mejor ganar la batalla, pues le da un mejor rango y... Y lo mejora. Porque... A ver... Soldados conservados. Cantidad de botín. Venga, vamos con esto. Formación. Elige la formación de despliegue del ejército. Blanco protegido. Línea prolongada. Centro débil. Centro débil. Da la defensa enemiga un menos 30. Agresión a enemiga un 10%. Vale. Si le damos la línea prolongada. Defensa al jugador 10%. Riesgo para centuriones un menos 10. Blanco protegido. Colocas a la legión en un flanco contra una barrera natural y concentras al infantil. Elige en el flanco opuesto para fortalecerlo. Un riesgo para el comandante, menos 25. Un riesgo para centuriones, menos 10. Vamos a coger esta. Centro débil. Menos 28. Menos 28. Menos 39. Vamos a ver que por ahora no es más que estamos perdiendo. Estamos defendiendo. Llego para centuriones 5%. Desgaste de batalla. Menos 24. Menos 58. Desgaste de batalla. Enemigos menos 23. Bueno, por ahora vamos más o menos bien. Vale. Siguiente fase. Por ahora no lo estamos haciendo mal. Cargar. Si ordenamos a los manípulos que carguen. Número de enemigos. Menos 30. Y legionario. 160. 80. Mantener posición. Defensa del jugador 10. Moral de la legión menos 5. Y lanzar pila. Número de enemigos. Defensa del jugador menos 10. Pues voy a coger esta o esta. Pero tendríamos un menos 10 a la defensa. Pero nos cargamos de 200 a 100. Pues cargamos y los machacamos. ¿Qué decís? Vamos a perder muchos legionarios aquí. Pero venga. Lanzar pila. Vamos allá. Menos 57. Menos 42. Menos 33. Bueno, por ahora la cosa va bien. Riesgo. Uf. Va aumentando. Menos 35. Bueno, por ahora ya se han perdido bastante más que yo. Aunque ahora estamos perdiendo más legionarios. Uf. Menos 145 legionarios. Nada más y nada menos. Menos 46. Caballería enemiga a la carga. Hay jinetes enemigos. Expresión en tu línea. Si la caballería sabe el camino. Le seguirá la infantería. Podemos no retroceder. Pero perdemos. Tenemos 5 en la moral. Y perdemos muchos legionarios. Repeler la caballería. Porcentaje de supervivencia de heridos. 25%. 25%. Agresión del jugador. Menos 25. O predicar con el ejemplo. A los centurones piranar a los soldados. A la primera línea. Para reducir el riesgo de perder a los hombres. A riesgo de sus propias vidas. Llego para centurones 25. Y legionarios retornados. De 80. A 240. Pues. Aquí tenemos. Llego para centurones. Llego para comandante. ¿Qué hacemos chicos? Adelante. 63. Legionarios perdidos. Otros 46. Habíamos empezado bien. Pero ahora por lo que se ve no. Y perdemos. Buah. 40. Moral de la legión. 68 ahora. Y ellos cuando van a perder alguno. 3.544. 117 legionarios. 49 ahora caen. Victoria. Pero fijaros la moral de la legión. Celebrar. Permite la retirada del enemigo. Y aquí damos 10. Con lo cual se me quedaría en menos 23. Este no. Porque. No me interesa. Moral de la legión. Si permitimos retirar del enemigo. Y le hagas permiso a tus recionarios. Subir la moral. Aprovechas tu ventaja. Arrasando las posiciones de miguel. Y corta la retirada. Para que no tengan un vida posible. Les han quedado 700. Vamos a celebrarlo. Confirmamos. Milites. Exaltare. Así recuperamos un poco de moral. Que bien nos hace falta. Vale. Todos ilesos. Tu legión ha ocupado la región. Has recibido 8 de denarios. 2 de esclavos. 4 de raciones. Y la derrota del enemigo ha sido total. Las estratagemas. Aquí están. Continuamos. Pacificar una región. Tu legión ha ocupado su primera región de Asia Menor. Pero Misia todavía no ha sido pacificada. En cuanto se vaya tu legión. El enemigo volverá a recuperarla. Pacificar una región. Para asegurarse el control permanente de una región. Tendrás que llevar a cabo una misión de pacificación especial. Abre el registro de misiones. Y pon en seguimiento a la misión. Pacificación aldea rural. Para comenzar. Bueno. Pues aquí estamos. Bueno. En principio tenemos la legión ahí. Gestión de grupo. Aquí tenemos el inventario. Tenemos garra de agua arrojadiza. Vale. Todavía de la otra misión. El diseño de abrojos. Pacificación aldea rural. Habla con tu primus pilus. Que quita por lo menos tres legionarios para tu guardia petoriana. Vale. Pues. Aquí tenemos la. La misión. Entiendo. Vamos adentro. Entramos en el trempo de Apolo. Vale. Ahí para. Encontrarse con Teófilo. Pero. ¿Qué era lo que yo quería? Primero hacer eso. Lo de la pacificación. Salimos. Vale. Vale. vamos a misia vamos vale, perfecto pues vamos a hablar con tu primus pilus vamos a ver a a ver legado, hoy tienes un aspecto magnífico denario, raciones, esto no lo voy a tocar vamos a hablar con Turio los adherentes de la zona se han armado y han conseguido hacer prisioneros a varios de nuestros regionarios ahora nos amenazan con matarlos vaya mierda como han podido nos sonar entiendo los llevaron a un burde y los golpearon hasta casi matarlos un episodio bélico que no contarán en las tabernas en casa, me temo han exigido algo que nos vayamos no podemos hacer eso rescata a los legionarios capturado por los lugareños pregunta por lo menos 3 legionarios para tu guardia petroiana vamos a ver la moral y el estado de la región casi en plena forma vale pues venga vale legado necesito tu consejo y quizás también tu permiso, hay un asunto personal al que necesito laborar, puedes guiarme, dime soy gladiador, me vas a decir que ahora soy ciudadano libre en un servus, de eso estoy seguro y me alegro enormemente sí que tengo un objetivo en la vida sí que tengo un objetivo en la vida, pero no sé cómo lograrlo sin entrenamiento, creo que Sineros podría proporcionarme las habilidades necesarias dice que quieres aprender contabilidad qué bueno tú qué dices Sineros no sé qué podría enseñarle yo a Bestia Tabat pero haré lo que puedas, con tu permiso vale pues que le enseñe muy bien voy a intentar enseñarte a ti a lo mejor de mi habilidad gracias maquista venga pues genial ahora vamos aquí tenemos que reclutar a 3 pues vamos a reclutar a este contactamos petroiano a este que es leal y un indiferente y un indiferente este especializado en infantería y este especializado en maquinas de guerra pues venga vive Horacio Rufo este tiene cara de malote pues lo contratamos pues lo contratamos grupo 3 vamos al grupo legión legión vitrix leal devoto leal indiferente este tiene de caballería como podríamos hacer para que su aquí podemos reponer soldados heridos tenemos tenemos 2.800 denarios que se curen si no me voy a quedar sin dinero vamos a ver estos devotos satisfecho estos son mejores de princeps velite triario especialista en infantería vamos al defensario aquí tenemos los barracones 23 y podríamos meter aquí este es triario velite velite sagitarios sagitarios si pues voy a meter a este no otro arquero y este es velite diario tenemos tenemos dos princeps un triario arquero velite tenemos muchos velites eh vale bueno no está mal y triario voy a soltar a este velite si 35 horas se ha cancelado el progreso pero bueno voy a dejar este aquí que me gusta menos este tío vale y ahora pues vamos a intentar darles pues los mejores armamentos que tengamos esto es dan bestia y este que es triario tiene la lanza de 5-9 no está nada mal voy a darle las armas vale así lo hacemos más rápido ¿no? este tiene daga y lanza vale y esta daga 4-7-3-5 vale y este tiene arco 6-8 que está bien cuantos armas están bien armadura que tiene 3-6 3-6-3-5 vale bien en cuanto armadura movimiento resistencia a fuego 4% daño cortante movimiento movimiento resistencia a fuego 4% todas las resistencias un menos 3 de movimiento bueno pues a este le vamos a dar la mata fuerte vale y el casco no se lo podemos cambiar vale y le podemos dar una espada gladius no puedo darle escudo perfecto vale y a este hombre que tenemos la daga de 4-7 que está muy bien esta la vamos a quitar de en medio tenemos la lanza y su armadura tenemos no puedo mejorar la armadura armadura 0 toca griega resistencia resistencia al fuego 9 armadura 0 toda resistencia 5 resistencia del perfumante 6 movimiento menos 2 toda resistencia 5 vamos a dar lista vale vale bien este objeto pertenece acá a eso vale pues este no se lo podemos dar en cuanto a armaduras y listo este hombre de aquí no le podemos mejorar mucho a la armadura no? 0 movimiento menos 1 2 resistencias 4 vale vale en principio está bien y tiene su arco así que y este hombre pues se queda igual medio gastado pues en principio ahí vamos bien voy a quitar voy a quitar siendo de asesino lo agrega 2 lo asesino 1 este lo voy a quitar panoplia lo agrega vale menos 3 toda resistencia 6 toda resistencia 11 bueno en principio me voy a quedar con estas armaduras y el pico 2.6 bueno pues estos son los soldados que vienen conmigo ahora lo que pasa es que gastamos más raciones hay que tener cuidado con eso porque tengo más soldados rescata a los legionarios capturados por los lugareños bien pues vámonos de aquí ya hemos dejado un legionario allí al cuidado de todos al que reponga la legión salimos vamos y ahora que estamos aquí vale ahí tenemos que pero mientras pues vamos a hacer algunas cositas ¿no? vamos a esta atalaya tesoro descubierto tesoro descubierto tienes que esperar bueno a ver vamos a la cantera a este sector aún está pacificado bueno 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 pues vamos a intentar pacificar ¿no? bueno 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 Vale, tomamos todo Y ahora vamos a buscar Ese escudo que hemos pillado Ah, no, era un escudo Vale, juraría que era un escudo Bien, aquí Regiones sin pacificar Bueno, pues continuamos por aquí Vamos a ver Tengo las misiones Esta Divido y vencerás Que dónde está Aquí Venga, vamos a hacer esta Bien, entramos Podemos llevar a cuatro Metemos a Cineros Metemos a Julia Y metemos Todos estos Acá eso Adelante Vamos a enfrentarnos Vamos a enfrentarnos con Teófilo Vamos a intentar hablar con el primero Qué mundo más chulo Engancha tela al juego Gráficamente Su historia Las batallas Lo de la legión Aunque realmente no podemos manejar Todos esos ejércitos Pero está muy chulo Además ese sonido de batalla La verdad es que está genial Y yo estoy completamente viciado Pero viciado, viciado, viciado Vale, iré donde me plazca Pues vamos a esta zona Vamos a Salir Entiendo que esa es la zona de la misión Podríamos haber hecho las otras opciones Pero bueno, yo entiendo que con una ya podemos superar la misión Ah, mira, hemos salido Pues entonces no Ah, es aquí Joder Opcional Encuentro un punto débil de Teófilo Vale, esta es la opcional Vale, 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 vale Que no sé si quedarme aquí Y buscar el punto débil de Teófilo No sé si Pues Pues lo voy a intentar buscar, ¿no? A ver si con eso me ayuda Es que no sé bien lo que hacer Vamos a entrar Metemos acá eso, como siempre A Cineros Y a Julia Vamos a ver Vamos a ver Aquí hay varios puntos Pero a ver Y aquí salimos Nada, pasando Yo creo que voy a pasar Voy a ir directamente a la zona Y ya está No tengo ganas de quedarme Mucho tiempo dando vueltas por el mapa Y seguro que Vosotros tampoco Así que nada Venga, vamos allá Adelante Vale Vale El hombre con pergaminos En Asia Menor es posible encontrar todo tipo de personajes extraños Hoy se os cruza un hombre enfadado a lomos de un asno decrépito El pobre animal apenas es capaz de soportar su propio peso Sin contar los numerosos pergaminos que lleva de carga Entablas conversación con el hombre Y te enteras de que los escritos son para la academia Una especie de escuela donde los estudiantes aprenden sobre todo tipo de materias El hombre te pide ayuda con reparo Explica que ha sufrido hace poco una emboscada y su escolta ha muerto Ya le han robado unos cuantos pergaminos muy valiosos Tenme por su vida Y cree que no será capaz de llegar a salvo a la academia Matar al hombre Decirle que siga su camino Ofrecerle un guardia petroiano para que le sirva de escolta Pues... No sé si voy a darle a este Espero que no sea una trampa Diseño daño penetrante Finalizar diálogo Vale, pues este le va a acompañar a la academia Y ahora vamos a las ruinas montañosas A ver... Porque ahora seguramente voy a tener un... Un personaje menos Conquista de ese menor Y la pacificación de la aldea rural ¿Dónde está? Es aquí Vale, pues esta está primero Así que vamos a ver el grupo Se está ausente Bueno, esperemos que... Vale, solo puedo entrar con cuatro Así que no pasa nada Pues vamos a traer acá eso, como no Vamos a traer a Cineros Y... Y a Julia No puedo meter a ninguno más Bestia Y a otro más A Calabrio Vale, nos confirmamos Puedo meter a seis Bueno, pues aquí tenemos a mi grupo Vamos a ver las ruinas ¿Podemos coger esto? Vamos a ver si puedo Antes de hablar con nadie No ¿Qué está pasando aquí? Debes disculpar mi engaño La carta que recibiste no era de Mitrídates Sencillo, te he tenido a Trump Y es que hay una idea Te tengo justo donde quería Maldito idiota Pues esto es No me habrás atraído aquí Vale Vale Ese novio le va a perdonar la vida Bueno Bueno, pues Ella le quiere perdonar la vida Cuál es un buen gesto Y él ahora dice Que todo lo ha hecho Por el bien de Misia Por favor, Romano Te han manipulado Malo era totalmente indiferente A las necesidades O deseos del pueblo Solo gobernaba Para enriquecerse Junto con sus amigos Más cercanos Eso no importa Era real Era leal Mientras que tú Te uniste a los enemigos de Roma Bueno Eso no te ha dado derecho A asesinar y robarle su posición ¿Y por qué crees Que eres mejor? Pues Opción 2 No lo hice por codicia Ni el apoyo De nuestros pares La alternativa Era la muerte de miles Y la destrucción De la ciudad ¿Piensas que hiciste lo correcto Solo porque te rodeaste De más cobardes? Ninguno queríamos esta guerra Mi único deseo Es proteger al pueblo Bueno Aquí tenemos dos opciones Si te perdono Retirarás a Misia Del asedio de Cicico Y jurarás de nuevo Lealtad a Roma Mi único objetivo aquí Es que Misia Se retire de su alianza Con el punto Bueno Vamos a ver la acción 1 Lo juro Por Apolo Lexicano Lexicaco No Exijo justicia Para mi esposo Solo dice esas cosas Porque tiene un cuchillo En la garganta Le traicionará Como nos traicionó a todos Bueno Tenemos una difícil Decisión Tenemos una difícil decisión Porque tenemos Por un lado Matar a Teófilo No puedo confiar en ti Tenovia es mi apuesta más segura Y tú estás en su camino Matar a Teófilo Tenovia tiene razón Asesinaste a un gobernador romano Y mereces la muerte Estas dos opciones Seguramente no Porque ella misma Decía que no quería ni matarlo Lo apresamos Se te cargará de cadenas Y se tratará como prisionero de guerra Lleváoslo Apresar a Matar a Zenovia Teófilo Es el camino más sencillo Para sacar A Misia de Cifico Te has convertido en un obstáculo Zenovia Apresar A Zenovia Creo en él Además Has perdido Has perdido su asesinato No eres mejor que él Lleváosla al campamento Y custodiarla Bueno Madre mía Matarla a Teófilo No lo voy a matar Y ahora lo podemos apreciar O sea Lo podemos apresar Como le prometí a ella Pero él me ha prometido Sacar a Misia de aquí Si me lo llevo No los va a sacar No va a sacar No va a sacar A esta gente de Misia A sus soldados A sus tropas Pero por otro lado No vamos a matar a Zenovia Que tampoco tiene culpa de nada Ni tampoco apresarla Y tampoco creo en él Así que Lo apresamos ¿Quién deberá llevar a Teófilo de vuelta al campamento? Pues lo va a llevar Pues este A labio Confirmamos Si puedo salvar a Misia de Leida de Roma Y establecer la ley y el orden De buen grado aceptaré el castillo Por lo que haya tenido que hacer Para lograrlo Bueno yo creo que hemos hecho bien Porque al fin y al cabo Mató a un romano Y me hablaba súper despectivo ¿No? Me hablaba el tío ahí En plan chulesco Yo creo que hemos hecho bien Vamos a tomar todo lo que podamos coger Y tienes puntos de habilidad sin gastar Bueno pues ahora Repartimos puntos Mucho tardamos aquí Entre par y demás Para coger los objetos De los cofres Bueno No a ver Que salto Ha pegado la bestia Tabat Vara de Asclepio Lórica mata uno Pues lo tomamos todo Vale Y por aquí No hay nada que hacer Y creo que hay nada que registrar Bueno pues antes de nada Vamos a A dar los puntos de habilidad Primero Tenemos a nuestro Francis Quintilio Spartan Un purton sin emplear Que le damos Más salud Le damos La mejor defensa Habilidad pasiva Más 20 de daño Al escudo Como tiene toda su fuerza O sea Tendría más Más 40 Y esta Defensa inespulnable Aplica defendiendo a sí mismo Todas las resistencias Se igualan al valor De la resistencia más alta Y aquí tenemos Veterano Menosuda reducción de movimiento Derribar Y por aquí Tendríamos defensor Y por aquí Fortalecer Bueno Aquí Vamos a dar esta Venga Perfecto Vamos con A eso Que tiene un punto También Aquí podríamos dar Fortaleza a sí mismo Elimina escudo roto Elimina expuesto Elimina desgajado Y tenemos Más salud Cabezazo Vamos a eliminar Vamos a eliminar esta Vale Sineros Tiene un punto sin emplear Le podemos dar La logística Le podemos dar Sanar Cuerno de guerra Cuerno de guerra Cuerno de guerra Reunido aliados Más 25 de daño Esto está guay Salud Envenenador Sanar Le voy a dar esta Antes de la otra Vale Perfecto Y bestia Que le damos Estado Merodeando Si le habría Tomás próximo Está a 6 hexágonos La probabilidad De crítico Se duplica Y el personaje Tiene un 20% De probabilidad Esquivar 40% de daño Contra líderes enemigos Ataque por sorpresa Venga Vamos a coger este Que me gusta Y Julia cálida Tiene un puntito También Que le damos Le damos El daño perforante Que es interrumpir Vigilante Versátil Vale Y francotirador Observado a hexágonos Cualquier El mismo daño Tirador Pues todas Son buenas Le vamos a dar Esta El del cazador Y Los demás Estos tienen algo No Pero Y los demás Nada Son nuevos Vale Ahora vamos al inventario Y a ver Que tenemos aquí Movimiento Menos 2 11 Resistencia Le voy a poner Esta lórica Mata Y ese bastón Se lo vamos a dar A Sineros 6-9 Este que hace 10-12 Este que en general Le lance a 2 Está mejor Y la vara Esta Bestia No la puede Coger Ni los demás El único Que la puede Coger Es Sineros Si Lo que pasa Que Hace menos Daño No Tiene curación 35% De curación La verdad Es que está Bien para eso Pero bueno No le voy a dar La vara Mejor dicho Vamos a ver Esta Se le voy a poner a este Vale En principio No hay nada más Así que puedo repartir Y la fabricación Aquí tenemos los diseños Bien Pues Vamos a hacer un salvado rápido Que no había hecho ninguno Por ahora Y nos vamos de aquí A ver Hacia el caballo Y vamos a concluir El capítulo de hoy Haciendo la última misión De De rescatar A los legendarios Capturados Volver al mapa Salir Vamos a ver Pues adelante Modestino Modestino Ya no está ausente Diseños Anillas Monedero Tomamos todo Vale Pues ya tengo Faltan dos Vamos a pacificar La región Y vamos a ver Si podemos Una pequeña aldea Con vistas A una cala Una idílica Ubicación Olvidada Por la guerra Hasta ahora Bueno Podemos llevar A seis ¿No? Pues Debes delegar Las misiones De pacificación Así A un grupo De petroleros Liderado por un compañero De gran confianza Pues Vamos a poner A cineros ¿No? Tengo acá Eso ¿Qué ocurre aquí? O un acompañante Este espacio No debe rellenarse Con un acompañante Bueno pues Pero no puedo Confirmar No entiendo Por qué Si yo pongo A A cineros Debes delegar La misión De pacificación Así A un grupo De petroleros Liderado por un compañero De gran confianza ¿Vale? Y ahora No puedo confirmar Uno de cuatro ¿Y entonces Con quién se rellena? No lo entiendo Chicos A ver Selección de seguidores A ver Tenemos Este no se encuentra En el grupo Este Vale Tiene que ser Con alguien Que no esté En el grupo Vale Pues me falta uno Y con estos No puedo Pues tengo que cancelar A ver si pasando turnos A ver Pasando el tiempo Este donde estaba Está ausente Y ese estaba La tienda Vale Eso sí está claro Eh Hmm Pues quizá Debamos pasar Un poco El tiempo Mientras Voy allá Por esto Vale Tomamos todo Y aquí Vamos al pozo Agua al máximo Pero tenemos que pacificar Primero Y aquí lógicamente No podemos Vale Vale Esta será Una zona Diferente Vale Pues aquí De aquí Nos vamos Durante tus viajes Por esta región Has oído En varias ocasiones Rumores Sobre un sabio Filosófico Hermitaño Que vive En lo alto De una montaña Altísima E inhóspita Y transmitirá Su sabiduría A quien tenga El valor De acometer El penoso Ascenso Hasta su casa Esta mañana Divisas Esa cima Escabrosa Elevándose En el horizonte Sobre las montañas Que la rodean Su forma Es inconfundible Busquemos un lugar Para acampar En la base De esa montaña Voy a tratar De subir Esa cima Venga Vamos a hacerlo Encantados Con tu temeridad Y deseosos Saber Que hay detrás De esos rumores Tus petorianos Encabezan La marcha Hacia la montaña Viajáis Durante varias horas Hasta encontrar Un buen lugar Para acampar Desmontas Y te preparas Para el ascenso Comienzas Comienzas La ascensión Poco después Del mediodía Te has llevado Ropa de abrigo Una bolsa Con comida Y dos odres De agua Al principio Es fácil El camino Es regular Y el tiempo Bueno A medida que avanza La tarde Sin embargo La escalada Se vuelve más difícil La pendiente Se pronuncia El terreno Se vuelve más abrupto Y el aire Se enrarece De repente Resbalas En un tramo De quijaro Y se acaba Precipitándote Por el borde De una cuesta Tú verás Tratas de afrontar Las rocas Y vas raspándote Dolorosamente Las manos Y los brazos A medida que desciendes Al final Logras ralentizar La caída Lo bastante Como para detenerte Hincando las sandalias Miras abajo Y te retuerces Y se te retuerce El estómago Al comprobar El abismo Que se abre Tus pies Lentamente Y con gran esfuerzo Trepas Por el roquedo Mirando con cuidado Donde colocas Las manos Y los pies Tras lo que parecen Horas Llegas a un lugar Del camino Donde te hicieron Repar los quijarros Con nerviosismo Pero sin perder La determinación Sigues trepando Hasta que horas Más tarde Llegas a la cima Donde te encuentras Con una choza Modesta De piedra O un orificio Del tejado Asciende lentamente En una columna De humo El ermitaño Sal a saludarte Feliz de tener compañía Te explica que hace meses Que nadie se anima A escalar hasta allí Te invita a entrar Y te ofrece un emplasto Para curarte los arañazos Entonces habláis El viejo y sabio ermitaño Ha dedicado su vida A la filosofía del cuerpo Domina dos técnicas antiguas Y te instruirá En una de ellas Si lo deseas La filosofía Del ascetismo O enséñame A fortalecer Mi constitución Bueno Eso estaría bien Si supiera Lo que es El ascetismo ¿No? Eh Buf ¿Qué hacemos? La constitución Vamos a la constitución Pasan unos días Con el sabio Maestro Escuchando sus enseñanzas Al caer la tarde Y experimentando su estilo de vida Durante el día Lo ayudas a cuidar el huerto Y a apacentar las ovejas Cuando por fin Te vas de su lado Y desciendes por la montaña Sientes que ha aumentado Tu sabiduría Tus petorianos Te reciben con visible alborozo Y te preguntan ansiosos Sobre tus experiencias Cuando por fin Cuando por fin Cuando por fin sacias Su curiosidad Continuáis con vuestro viaje Pues ha estado bien la cosa Grupo del jugador Grupo del jugador Grupo del jugador Bueno Vamos a ver Y este hombre Y este hombre Donde estaba Bueno Esta es una armadura Esta es otra Y más diseños De equipo Para cuando tengamos eso Y este hombre Está ausente Este es el que Se fue a Acompañar Vamos a ver Que realmente No puedo Tendría que ir A reclutar A otro petoriano Pues si no tengo tres Y lo suyo Es que haga Esta misión De aquí Que putada ¿No? Misiones Misiones de la legión Templo de Apolo Pues no me va a quedar Otra Que tener que ir A reclutar Otro petoriano Porque Fijaros Que al entrar Solo puedo llevar A A Sineros Lo podemos llevar Y ahora tenemos Que meter acompañantes Entonces ¿Veis? O sea Que no puede ser Un acompañante Entonces puedo Meter a este Y Puedo meter a este Pero ya este No Porque está aquí O sea Está entre En los barracones Y este Pues está en una misión ¿No? Así que Me tengo que ir A reclutar Qué alegría Entramos Y adelante Bueno, bueno Vamos a hablar con este A ver que me Que me diga Cómo está la cosa Vale Este está a mi servicio Y aquí Disgustado Vacilante Indiferente Vacilante Pues Las cosas No están muy bien Satisfecho Indiferente Indiferente 150 Vacilante Un vacilante No voy a coger Quizá un indiferente De caballería Vamos a contratarlo ¿Y este dónde está? Es que no me acuerdo Donde estaba este Y CIO Úrsulo Vale Quinto Belanio Belite Sigue reponiéndose La legión Está con 4200 Vamos a A este Que tiene Esta lanza De 3-7 Tiene una lanza Bastante básica 3-6 5-9 Pues así lo vamos a tener que dejar Tiene Tiene esta armadura Que creo que a lo mejor le podré poner alguna mejor ¿No? Movimiento menos 2 Resistencia 5 Sí Esta La mejoramos Y En esta daga Que realmente no tenemos más dagas Le vamos a dar esta espada Como segunda arma Como segunda arma Y de armadura Pues creo que está bien 0-2 y 5% Hay alguna que tenga 1 Esta tiene 1 Movimiento menos 1 Le vamos a poner esta Es un poco mejor La armadura que tiene ¿No? Pues sí Ahí sí lo vamos a dejar La tienda de asesino 2 Y ahora Pues nos vamos a A esa misión de pacificación Vale Y ahora Vamos Que estaba por aquí Porque si no pacificamos La región Pues no podemos hacer nada más Bandidos de Grecia Aparte de los territorios Que has liberado Los caminos de Asia Menor No son seguros Y la guerra Es una oportunidad perfecta Para los malhechores Mientras tus petroianos Y tú avanzáis por la región Presientes que os aguardan Complicaciones más adelante Sería buena idea Enviar una partida de exploración Bueno Y si ahora formamos Una partida de exploración Pues vamos a cogerme a mí Aca eso Y a Sineros Y a la arquera Si pongo la bestia Tabat Mejor Por si acaso Confirmar Organices un pequeño grupo De exploradores Y los envías de avanzadilla Tal como esperabas Hay un grupo de bandidos Con aspecto muy agarrido Esperando más adelante Bueno Pues combate chicos Vamos a ver Aquí hay un montón Preparación Pues Vamos a poner Este aquí Ese lo dejamos aquí Y estos Pues aquí Empezamos Se hizo daño Pero se le ha chupado el escudo Creo Condiciones para ganar Elimina todos los enemigos Esto que es Y son un montón Son un montón Madre de Dios Vaya tela Llega el final del camino Que hay a tus espaldas Y escapa de la emboscada Todos los personajes Deben escapar Mis espaldas Es esta zona de aquí ¿Y qué pasa si luchamos? Ah Estas son las condiciones de victoria Si llegamos al final del camino Bueno Vamos con la arquera Y podemos disparar aquí Dispado rápido Está fuera de alcance Y este Dispado rápido 10 críticos Vale Una menos Y disparo de puntería 7 de 12 Al daño de escudo Otro menos Bien Mi arquera es la caña Con el arco de Eurito Vale Vamos a meter aquí La acometida A ver si podemos acabar con estos Lo que pasa es que la bestia estaba De esta tocadilla Con esto solo vamos a poder acabar con uno Vamos a coger a 4 de daño No hacemos demasiado daño Y dejarlo solo contra estos tres No me parece muy buena idea No me parece muy buena idea Vamos a dar la acera Aquí 7 de crítico Venga Acción restaurada Genial Y ataque por sorpresa Vale Otro menos La verdad es que está guay Mis personajes van evolucionando Y yo creo que ya No podemos hacer mucho más Pasamos turno Uno de daño Me preocupan los arqueros Esto es lo que me preocupa No ve a ese como corre ¿No? O de su madre A lo mejor con suerte Los desmoralizamos Si acabamos con un montón Vale Pues Aquí vamos a darle Esta habilidad Que con este lo matamos Ah Ha repuesto el escudo Pues así no vamos bien Así no vamos bien 5 de daño Es que consumimos todos los puntos Está con todo Vamos a Con Tava no puedo hacer nada El conjunto de armas está desarmado ¿Cómo puede ser? Pues voy a intentar No, no me quiero ir ¿Pero por qué? No entiendo Está desarmado Es el conjunto de armas Pues con la arquera Vamos a tener que Disparar Disparar La flecha serrada aquí Para ayudarle un poco Y ya está No puedo hacer nada más Y si me muevo Normalmente Me da así como Un golpe de oportunidad Así que Esto es lo que yo decía Muchas veces No trae cuenta Moverse Morragia No me jodas Que me ha tirado ahí Bueno Tava está muerto Eso ya lo sabemos Encima me van a curar a este Más que con los escudos Estamos ahí bloqueando Cero de daño Dos de armadura Y Julia Galia Está desarmada ahora Bueno Mi turno Vamos a ver Y este A ver si podemos Aquí Y ataque a traición Aunque no puedo hacer mucho más Y esta está desarmada Así que Me la llevo aquí Y este Tava está muerto Derribar Derribar Tres de seis Daño al escudo Solo le hemos hecho El daño del escudo Vale El tajo Vale Es que era necesario Y el golpe A este Perfecto Pasamos Pasamos turno Uno de hemorragia Y Tabata Y Tabata Y Tabata Ah No ha sido de barquera Ese huye del combate Está curando No, 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 no Eso lo sabía yo Eso lo sabía yo Vale 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 Y ahí no sé Lo que me están tirando Vale Bueno Tenemos algo más de escudo Vamos Primero con estos Cambiamos Cambiamos de armas Acometida No me digas que ha fallado Me cago En todo Y este pues tajo ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Otro menos Y hemos desbloqueado Un logro Causa mortis Bueno Y este golpe Se lo vamos a dar A A este ¿No? Ahí Seis de daño Y con mi arquera Vamos a dispararle al suyo Tendríamos La flecha cerrada Aquí Vale Está desangrándose Pero no podemos Disparar con nada más ¿Qué rollo? Pasamos turno Dos de hemorragia Pensaba que se iba Pero no Ha fallado Fallado Y ese arquero Que me tiene Me tiene negro Se me va a cargar A A mi arquera Y este no para de curar Será cabrito Hoy se me echan encima Y desarmada Vamos a dar un tajo Este tiene scud Este también ¿No? No Este no Acometida No me jodas Que fallo otra vez Será por culpa De la neblina Esta Hay que joderse Me voy a tirotear Me voy a tirotear Con la arquera Vale Pues he fallado Los dos Pasamos turno Si Tengo punto de acción Sin gastar Pero Vale Cuatro de hemorragia Bien Bien Caer ahí Un punto Vale Mis escudos Me están valiendo De bastante Tú no Tú ya has disparado ¿No? Otra vez Con esa mugre Cachis Bueno Este tiene dos puntos Y este tiene diez Pues vamos a soltar El tajo aquí Perfecto Uno menos Este le queda menos aquí Y a este que solo le quedan dos puntos Subyugar Vamos a ver si le damos Fallado Lo sacamos de aquí Y mi arquera Disparo de puntería Objetivo no visible Fuera de alcance Uno de daño De salud Pues tenemos que ubicarnos mejor Rampa activada Ralentizado Algo es algo Pues No tengo muchas opciones aquí Golpe defensivo Aquí Vale Otro menos Aterrorizar Pasamos turno Y puede ser que mis princes Ganen la batalla Se acabó mi arquera Trampa Vale Aquí vamos a dar tajo Acción restaurada Genial Empuje con escudo Golpe defensivo Otro menos Acometida Derribar Este tiene No tiene escudo Genial Pues entonces Se hizo daño cortante Vamos a darle acometida A ver si Ya ha quedado uno Pero bueno Pasamos turno Cuatro de hemorragia Dos de daño Vale Desviado Cero de daño Dos de armadura Vale Y este Está muerto ya Acción restaurada Acción restaurada Genial No sé si darle con esto Pues sí Le vamos a dar con Derribar Cuatro crítico Guau Ahí está tirado por el suelo Y ahora Hay que ir a por este Que está aquí Bajo Vamos Caeso Bien Pues este le queda un punto Y ahora Con mi personaje principal Vamos a ir a por el arquero Trampa ahí Otra más Desangrándose Pasamos turno Desviado Genial Puff Cuatro de hemorragia Pero no tengo No tengo el sanador A ver si no pillo Más trampas Si tengo una venda Elimina desangrándose Lo que pasa es que no puedo ahora Eso no te va a servir para nada Está solo se está muriendo un poco Bueno vamos a aplicarle vendas Curado Otra trampa Otra vez desangrándose Me cago en todo Está todo lleno de trampas Pasamos turno Y ya estás muerto Se acabó Todos los enemigos eliminados Y tenemos lesiones Lesión moderada Bestia Tabat Y lesión leve Continuar Pues ahora vamos a hacernos con Todo el material que podamos 18 denarios Hay un montón de cosas Tomar todo Tomar todo Talisman Tenea Bueno Aquí tenemos un montón de cosas Y por aquí Hay algo más Que recoger Sí Hay más objetos Y ya sí hemos acabado Pues vamos a salir de la zona Y vaya batalla Chicos Un poco magullados Pero hemos vencido Y ahora Nos quedaba la siguiente misión Que precisamente Estos personajes No iban a ir La de pacificar La región Vamos a ver Los objetos Los objetos que tenemos Talisman Tenea Pues es talisman Que nos da Precisión 4 Resistencia al daño Contra el daño Contra el 5 Creo que se lo voy a dar A Julia El talisman Vale Eh Que más Que más Que más Aquí tenemos Las armaduras Que repartiré luego Si es que tengo Que repartir algo Y los objetos De fabricación Bien Ahora vamos A esta parte De pacificar región Primero voy a A hacer un guardado rápido Y ahora entramos Con los que Con Sineros Este personaje Está demasiado lesionado Para participar Sineros Si Sineros No lo he manejado Ah vale Vale Que bestia Tava De decir Que está demasiado lesionado Vale Eh Vamos a coger A Calabio A Iccio Úrsulo Este no se podía coger Vamos a coger a este Y a Quinto Belanio Que eran los cuatro Que podía coger Bueno Puedo meter a este también Aquí puedo llevar a seis Pero bueno Vamos a confirmar Y a ver si con esos cinco Podemos Y después haremos una pausa Para curarnos Aquí hay mucha gente Llega hasta los legionarios cautivos Para liberarlos Deben sobrevivir por lo menos cuatro Madre mía Esto es Esto tiene tela Vamos a ver Bueno pues ya tenemos la fase de preparación Y mi turno Vamos a ver dónde están Aquí tenemos A uno Aquí tenemos A dos Aquí tenemos otros dos Ahí hay otro Ahí hay otro Pues no sé para dónde Para qué zona ir Aquí tienen proyectiles Aquí tienen mucha gente Aquí tienen dos Y enemigos Tienen uno Dos Tres Cuatro Cuatro enemigos Este que está aquí Cinco Y aquí tienen Uno Dos Tres Cuatro Enemigos Y hay dos Flecha Flecha Cerrada Objetivo No visible Vamos aquí A ver Afuera de alcance Afuera de alcance Pasamos turno Bueno Aquí vienen enemigos Y vamos a ver Buah Como se mueven todos Qué pecha de griegos Hay aquí Bueno Estamos completamente Rodeados Bueno Esos están ahí Y dejar que vengan Bueno Vamos a ver Aquí Flecha cerrada Vamos a ver Si la disparamos aquí 0% de probabilidad de éxito Aquí sí Señuelo Desviado Vale Sanar Logística Conjunto de armas Está desarmado Me encanta Pares de efectos 6 hexágonos 25% De daño Vale Aunque no puedo hacer daño ahora Vamos a sanar a este Vale No puedo sanar tampoco Qué bien Me encanta Taque coordinado Lacerar 11 de crítico 8 Tenemos 4 de 10 De daño perforante Vale Vale Es eliminado Cuchillada Vale Ese está medio muerto Y Tajo Preciso Vamos aquí Bueno Dos menos Pasamos Pasamos turno Ese tiene hemorragia Vale Ese ha apustado El escudo Eso está bien Más enemigos Más enemigos Bueno Vamos a ver La flecha cerrada Está fuera de alcance Y ese tiene escudo Con lo cual La flecha cerrada aquí Vale Ahora hay que romper el escudo De este No hay daño contundente Elige dos objetivos Con los que atacar 1-2 6-12 De daño perforante Vamos a ver No le hemos hecho nada En el escudo Me encanta Ruptura Lacerar Nada Desviado Y es que nada más Que tenemos triarios aquí 3 de 5 Daño el escudo Y 6 de 10 Vale Y este hombre Sineros Va a hacer esto de aquí ¿No llega? 15 de daño perforante 4 de reflexión Bueno Pues este no puedo hacer Mucho más Este Tampoco 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 Disparo rápido Toma Genial 10 puntitos ahí Ahora sí Ahora sí que pasamos turno 4 de daño Otro más que viene Bueno Y ahora sí Y ahora sí va a disparar Dos de daño Bueno Está la cosa bien Está recuperado escudo Y sineros Sanar Y al final ha sido para peor ¿No? Me voy a llevar a sineros De aquí Vale Y ya tenemos a 2 Vale Eliminado Y hay que traérselo Para acá 1-2 Tajo preciso Impulso 3 de 7 Daño al escudo Vale Vaya tela Me lo ha dejado Listo Impulso Impulso Bueno Algo de daño Les hemos hecho ahí Pasando turno Menos mal Que tenemos un poco De apoyo Ahí Bueno Bueno Vale Golpe letal Lacerar 2-3 daño de escudo 2-6 daño a la salud Impulso Impulso Daño al escudo Y ahora Cuchillada Ganar Pasando turno Pasando turno Buah Este me lo van a fundir Pero ya Y aquí Eliminado 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 Bueno Pues esta la cosa Bastante Chunga Desviado Vaya De hambre Pues No va a ser posible No va a ser posible Tengo una hemorragia Quedan 3 turnos Tu turno Tu turno Vale Vale Otro menos Pasando turno Pasando turno Pasando turno Pasando turno Vale A ver si podemos acabar con esos dos Y coger a otros dos regionarios Pero va a ser muy difícil Con dos soldados solo que tenemos Y estos dos ¡Suscríbete! No Cero de daño menos mal Y este no ve las fechas que suelta Desde el quinto pino Vaya tela Estos dos vienen de refuerzo Y ahora una sacerdotisa también Esto ya es Esto ya es la pera Esto ya es la pera 1-2 Ese golpe me hace Pasearme delante de todos Y no me gusta nada Vale Pues vaya burrada de refuerzos ¿No? Tensi formation Slow and steady There's a lot of blood Is that bad? No Solo me queda este vale las flechitas de este vale vale otro menos otra flecha bueno solo un punto de daño y la cosa parece que pues que está a punto eh a ver si podemos la sangre no dejará de salir pero lo malo es este tío pasamos turno vale bien rematando ahí vale y ahora este viene mi turno vamos a rescatar a este vale me queda uno ahí y aquí me quedan varios pasamos turno y se está curando gente me encanta este tío otra flecha a ver si puede curar a Cineros que es lo que me interesa otro más antes de ir aquí arriba pues volvemos aquí a este solo le queda un punto ahora podemos hacer un daño al escudo y un punto pasamos 6 de daño al escudo bien y el médico me ha recuperado a Cineros la cosa va cambiando y esa flecha uff ahora tiene 10 vamos a intentar 2 de daño perforante 2 vamos a darle este que se desangra ah ni me ha dado tiempo a llegar es que estaba el árbol delante no me había dado cuenta que putada no me había dado cuenta a ver si puedo nada no puedo soltar el cuerno de guerra y Cineros que no tiene venda si puede sanar tampoco como pero no veas el médico es la caña es la caña Dispara ahí. Solo quedan tres ahí arriba, ¿eh? Vale. Bueno, pues... Este también ha caído. Vale. ¿Podemos sanar? Debe tener un estado sanable. Vamos a ver. ¿Por dónde es mejor subir? Y ahí... Tres se quedan, ¿no? Realmente. Pues por aquí. Con este. Y con este también. Vale. Adelante. Médico, que tiene 11 puntos de vida. Ese está bien. Este está bien, más o menos. Lo que pasa es que me quedan muy pocos. Y no tengo vendas. Hago en todo. Sanar. Elimina aliados. El objetivo de estar en pie. Pasamos turno. Me preocupa el arquero. Me preocupa el arquero. Me preocupa el arquero. Que me he equivocado. Que he cogido el que no era. Pero este lo vamos a poner aquí. Y aquí. Bueno, pues vamos a tener que ir a lo rápido. Para esos tres que quedan. Bien, bien, bien. Subid. Pues vienen, vienen. Cualquier daño. Vamos a darle. Que suban. Necesito el apoyo de ellos. Antorcha ardiendo. Y quemando. Hijos de puta. Sanar. Elimina quemado. De los aliados. ¡Ay, mi boss! ¡Ay, ay, ay! No llega. Cuchillada, ¿no? Vamos a ver. Uno, dos. Solo uno y uno. Vamos a ver si llega por los pelos. Y este casi que lo voy a dejar aquí. Porque es que no me atrevo. No me atrevo. Vale, ese está muerto. Genial. Disparo contra este. El médico me cura. Ocho de puntos curado. Otro menos. Y este ya está finiquitado. Otra vez hemos vuelto a caer. Me ha sacado mal esta vez. Vamos a rescatar al que queda. Vale. No me jodas. Que no quiero que mueran más legionarios. Turno aliado. Venga, esa mujer ya está muerta. Y pensaba que iba a perder, ¿eh? Os juro que pensaba que iba a perder. Pero hemos eliminado los enemigos. Lesión crítica leve y leve. Continuar. Misión superada. Pacificación, aldea rural. Bueno, pues... Me ha costado la vida esto, ¿eh? Vamos a ver si podemos coger esta caja de aquí. Tomando todo. Aquí tiene que haber un buen botín. Vale. Vamos a continuar por aquí. Almuerzos hemos recogido. Aquí había algo más. Unas cajas. Vale. No. ¿En serio? Ah, sí, sí. Sí. Por lo visto, para llegar a estas cajas, tiene que hacer esta pirula. Increíble. A ver. Vale. Tomamos todo. Vamos a recuperar todo el botín. Todavía sigue habiendo aquí cositas que coger. Venga, venga. Vamos, que no puedes cogerlo al final. Ahora. Bien. Pues creo que lo he cogido todo, ¿no? Ah, no. Ahí arriba queda uno. Y ya sí lo hemos cogido todo, creo. Bien, pues ya podemos salir de aquí. Con esta misión que pensaba que la iba a perder, pero sin embargo hemos conseguido superarla. Ha estado apuntito, apuntito, apuntito. Y vaya combate. Bueno, pues salimos. Y ahora lo que tenemos que hacer es intentar recuperarnos antes de continuar. Pero eso ya será en el siguiente episodio. Hemos conquistado el sector. Bien. Y ahora ya pues entiendo que podemos tomar los demás objetivos y coger las canteras. Bueno, esto es la serrería, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, pues aquí lo vamos a dejar. Ya podemos enviar a Legión. Aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el vídeo. Muy intenso el capítulo de hoy. Y como siempre os pido, darle like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros al canal para continuar viendo todo esto. Y como siempre, os deseo que paséis muy buena tarde. Os mando un saludo muy grande a todos. Hasta el próximo episodio. Gracias. 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 Gracias.